Bueno, ha habido reportes de fuertes vientos y granizos en algunas partes, sobre todo en González Villarreal. Han estado ahí circulando fotos en diferentes partes de las redes sociales. Ya se tuvo comunicación con el seguro para que vayan y hagan el levantamiento. Se propone que los afectados, sobre todo, den el aviso a la Secretaría para poder mandarles a la gente el seguro, al ajustador, para que hagan la verificación correspondiente y con esto den un diagnóstico de lo que pasó y cuánto es el área afectada que se tiene. ¿Aún no hay algún reporte sobre la cantidad de hectáreas afectadas? Todavía no. Hay que recordar que fue ahorita en la mañana, apenas hace algunas horas, donde pasó este fenómeno. Estamos, como te digo, ya en comunicación con el seguro para que haga el levantamiento correspondiente. Pero sí es importante que los afectados den el aviso, sobre todo a su comisionado, a la ventanilla de la Secretaría de Desarrollo Durán en el CADER, para poder darle seguimiento y que no se nos quede nadie fuera de algún momento que tenga el siniestro.